Mantente informado con los podcasts de tu Policía Nacional. Miembros de la Policía Preventiva de la División de Investigaciones de CRIMSEIBO y el Ministerio Público en la provincia del Seibo desmantelaron un punto de venta de drogas al investigar la procedencia de un video que circula en las redes sociales en el que un adolescente de 15 años muestra a un niño de un año y medio cómo manipular una escopeta de fabricación artesanal chilena. Con relación al caso, detuvieron para fines de investigación a los padres del infante, al adolescente antes mencionado junto a la madre de este último, quienes son interrogados para ser puestos a disposición de la justicia. Cumpliendo con la misión de hacer todo lo necesario para seguir mejorando la vida de sus agentes, el director general de nuestra Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, gestionó a través del Programa Incentivo a la Policía Preventiva que ejecuta la Presidencia de la República la entrega de tarjetas de solidaridad a cientos de miembros de la Policía Preventiva. El Departamento de Antirruidos de nuestra Policía Nacional ocupó 282 bocinas con las cuales sus usuarios escuchaban música a alto volumen, perturbando la tranquilidad, los derechos y la salud de los vecinos, quienes denuncian a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Un total de 46 personas, junto a sus vehículos, fueron sometidas a la justicia por contaminación sónica. Nuestra Policía Nacional, a través del Instituto Policial de Educación, IPE, capacita a 50 miembros de nuestra Policía Nacional en las asesorías en prevención de accidentes de tránsito y en recopilación de información en fuentes abiertas. Esto fue un podcast de tu Policía Nacional. Descargue el app Tu Policía App RD. ¿Qué esperas?